Bueno, Nico, retorno y de la mejor manera, contanos cómo fue la vuelta a clasificación. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento, salió una vuelta muy redondita, abrimos muy bien, el auto tenía muy buena tracción, fuimos bien por derecho, perdimos un cachito en el Curbón, estábamos perdiendo un poquito ahí a lo largo del fin de semana, pero después en el resto del circuito fue muy bueno. La verdad que el auto tiene muy buena tracción, como decía, y es un circuito que precisás de eso, tiene retomes lentos y le cayó muy bien la goma, pudimos hacerla redondita, más allá de que nos caímos un poquito cerrando, pisamos un poquito la tierra, pero en general fue muy redondita, muy buena, sacando el Curbón, así que muy contento, porque bueno, era una incógnita ver cómo podíamos clasificar, después de tanto tiempo estar parado, la vuelta de clasificación demanda mucha concentración, no cometer errores y bueno, por suerte salió bien. No te olvidaste de nada lo que sabías. Contanos un poco el objetivo, lo que es también tuyo personal y del equipo de acá, las carreras que quedan. Sí, esto es un volver a empezar, realmente se me hizo muy difícil este año para volver al turismo carretera, y bueno, decidimos dar dos escalones para atrás, con el objetivo de empezar a trabajar otra vez de cero, como así decirlo, de la mano de Gardelito Fernández, de su familia, y tenemos el objetivo de terminar el año acá, de hacer las tres carreras que quedan, y después ver, tenemos que seguir trabajando mucho en la parte presupuestaria, hay que seguir mejorando, todavía nos falta mucho, pero creo que esto nos va a ayudar, el tener un buen auto, un buen equipo, y el andar bien, creo que nos va a dar una mano para poder volver a escalar, si Dios quiere. Por último, ¿cómo viviste a nivel tuyo personal o emocional, si se quiere, el estar abajo en auto de carrera? Pues estabas, venías, fuiste a la barría, obviamente, a todos lados a visitar, como que no te alejabas, pero ¿cómo fue para vos? Difícil, como todo aquel que quiere hacer algo y que no puede, mucho dolor, con impotencia, por así decirlo, la verdad que fue un año muy difícil, muy complicado para mí, intenté hacer de todo, no podía hacer nada, todo lo que intentaba hacer TC, intenté hacer TC pista, no podía, pensé que se me cerraban las puertas, que no podía volver a correr, y entonces realmente estaba muy triste, muy triste tanto yo como mi familia, como todos los que siempre estuvieron conmigo, porque fueron años de mucho trabajo para llegar a donde habíamos llegado, y parecía que se desvanecía y que se caía todo, pero bueno, hoy lo tomamos con muchísima alegría el estar acá, así que hoy volvemos a estar contentos, gracias a toda la gente que nos da una mano. Más que merecido, felicitaciones, Nico, a disfrutar. Dale, muchísimas gracias, y bueno, agradecer, como dije, a Gardelito, a su familia, a todos los chicos del equipo, a todos los sponsors que hacen un gran esfuerzo, a toda la gente de la barría, a todos, un gran saludo. Gracias.